El rock ya no es lo que alguna vez fue. Esa fuerza bruta que cuestionaba las reglas, ese ruido incómodo que alborotaba a los más jóvenes y que los hacía rebelarse escandalosamente contra lo establecido. En sus mejores tiempos, el rock era emocionante, vulgar, agresivo, extravagante, subversivo. Era una amenaza, un problema para la sociedad. Hoy, el rock solo es relevante por su legado y no por su vigencia. Solo vive de la nostalgia. Y aunque mucha gente lo escucha, hace rato que dejó de ser el soundtrack de su época. Pasó de ser el género más prominente del mundo, a ser una pieza de museo. Un capítulo más de la historia. Pero, ¿en qué momento el rock dejó de ser el grito de lucha sagrado de cada generación para convertirse en un entretenimiento hecho por señores para señores? Y peor aún, ¿Quién dejó morir al rock y cómo ocurrió esta desgracia? Aquí tratamos de entenderlo. Durante más de medio siglo, el rock le dio voz a la rabia de las juventudes más despiertas. Su escandaloso sonido musicalizó la vida de millones alrededor del mundo. Románticos, elevados, iracundos, extravagantes, locos y atormentados. Todos encontraban refugio en ese universo de distopía sónica. Nunca antes en la historia, un género había tocado a tanta gente, de tantos países, en tantos idiomas. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Por qué perdió su fuerza? Para entenderlo, hay que hacerse primero otras preguntas. Por ejemplo, ¿cómo, cuándo y por qué el rock vino el género más grande del planeta? En el momento en el que el rock and roll finalmente se mostró ante el mundo, se convirtió inmediatamente en un fenómeno de masas. En parte, por la novedad. Era un show de circo hecho por una gente que parecía venir de otro planeta, y que hacían llorar a las guitarras mientras se movían como poseídos por un espíritu. En una sociedad ultraconservadora bajo una dictadura estética de lo sobrio, el rock and roll cayó como una gota de pintura en un lienzo blanco, desbaratando los solemnes códigos de la época, ultrajando los rígidos valores que prevalecían desde antaño. El rock se había convertido en la voz oficial de la ira juvenil, en el canto de la rebeldía puberta. Pasó de ser el producto cultural del momento a ser el motor central de los cambios sociales más importantes del siglo. A su alrededor se forjó una contracultura universal que por primera vez criticaba masivamente los fundamentos de la sociedad, oponiéndose a las diferencias sociales y proponiendo nuevas formas de experimentar la vida. Si para finales de los 60s el rock se había encargado de ultrajar por completo la moralidad sobre la que se construía el mundo, en los 70s la evolución lo llevó en cambio a su conceptualización artística, se estilizó y se fue diversificando en vibras. Fue también el momento en el que algunos genios elevaron el género a la par de las más elevadas artes de la humanidad. Ya en los 80s el rock tomó un carácter monumental, por un lado llenaba estadios de fútbol y por otro musicalizaba la revolución anarcoponqueta del under contemporáneo. Para los 90s el rock se volvió inclusivo y se funcionó con todo lo que pudo virando en el reino de lo alternativo. Aún no habían señales que permitieran deducir lo que iba a ocurrir, pero algo pasó en los 2000 que hizo que la popularidad del rock empezara a caer estrepitosamente. El nuevo milenio llegaba con nuevas expectativas. La cultura de masas avanzaba hacia una estética futurista que pasaba por lo digital. Internet se comió el mundo y aparecieron las redes sociales. Ahora la música se compartía libremente por la web. Y aunque Metallica se quejó e hizo lo imposible para que así no fuera, la verdad es que ya no era necesario pararse frente a MTV todo el día esperando que pusieran tu canción favorita. Ahora el control lo tenía la gente, eran ellos quienes escogían qué y cuándo escuchar lo que querían. Y la mayoría habló. Las guitarras eléctricas dejaron de venderse. Y ahora los chicos querían ser djs o raperos. MTV se dio cuenta pronto y traicionó al género que le dio de comer para dejarse llevar por una avalancha de pop maltrecho. De repente el rock ya no era popular. Simplemente pasó de moda. Como colmo, al mismo tiempo un joven género alzaba su madurez y estaba listo para apoderarse del mundo. El hip hop vino a ocupar la vacante de popularidad que estaba dejando el rock y lo hizo con creces. El rap sería la voz del descontento juvenil en las próximas décadas. Pero nada de eso mató al rock. El rock murió porque perdió su alma. Se volvió tan comercial que corrompió todo aquello por lo que se luchaba. Dejó de ser un acompañante de los cambios sociales para convertirse en un producto desechable. Con mucha rabia, pero sin argumentos. Desde siempre el rock basó su esencia en rebelarse contra lo establecido. Pero después de medio siglo de cultura, el rock pasó a ser lo establecido. Ya no había nada contra qué rebelarse. Para ser justos, hay que decir que no es la primera vez que muere el rock. Ya antes, más de una vez, se había anunciado su defunción. Lo que deja la puerta abierta y una pregunta. ¿Cuánto tiempo demorará el rock en volver a ser relevante para el mundo? Me parece que no mucho. ¡Gracias!